No me rompa lo vos con las cábalas, basta de cábalas, decime que sentís, dale, dale. ¿Qué querés que te diga? ¿Estoy emocionado o qué querés que te diga? ¿Qué van a decir los papás? Están emocionados cuando hacen algo maravilloso y creo que jugó un muy buen partido. ¿Nada más? Nada, chau.